Os voy a enseñar con un detalle el saco de Martina. Bueno, para invierno lo tiene así, que además se le desabrochan aquí estos botones y se sube hasta la nariz para que le tape un montón el pecho y la boca y la nariz si hace el típico día de fin. Bien en entretiempo, pues nada, desabrochamos todas las cremalleras y le sacamos el relleno por aquí. Tanto para lavarlo como para sacarle el relleno, se quita por aquí y se usaría esta parte a modo de colcha. Lleva el calor y hay que utilizar solo la funda de la colchoneta. Como os decía, ella tiene dos telas para que le vayan con sus bolsas. Por un lado va así en flores y si le queremos dar la vuelta, súper fácil, le giramos la parte de la milla en un lado, ¿veis? Lleva este elástico con dos pies para que quede súper bien adaptado, pues le damos la vuelta y se quedaría así la base reversible. Ha sido buenísima, dos en uno. Gracias. 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 Gracias.